Estudiantes de las 8 normales de Michoacán liberaron este viernes una veintena de autobuses que tenían secuestrados desde hace más de ocho días, tras reiniciar el diálogo con las autoridades para la publicación de la convocatoria de nuevo ingreso. Durante más de ocho días, los normalistas realizaron marchas, bloqueos y secuestro de autobuses como medida de presión para que el gobierno estatal accediera a publicar la convocatoria de nuevo ingreso a su conveniencia. A los acuerdos que hemos llegado, pues ahorita no están en sí que ya firmes, fijos, sino que todavía no terminan la negociación, pero al parecer el día de hoy se estarán publicando lo que son las convocatorias de nuevo ingreso para las ocho normales del Estado. Junto con los autobuses, estuvieron los choferes que aunque no estaban retenidos, decidieron quedarse con sus unidades para cuidarlas. No hubo malas palabras, nos trataron bien, dentro de lo que cabe, lo que ellos nos pueden apoyar, estuvimos bien. Estuvimos nosotros con las unidades, pues estando al pendiente de ellas. Con hoy van a ser ocho días, ocho días que tenemos ya aquí en las instalaciones. Además de los acuerdos con las autoridades, el inicio del periodo vacacional de Semana Santa fue un factor fundamental para que los normalistas liberaran los autobuses. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.